Música Música De mi foto en la pared te vuelve loco también Que estoy buscando mi teléfono, no logras descansar Y esta vez no seré tu princesa besar Que al llorar cubre el mar de soledad La que me busca por teléfono La que navega en busca del amor Que las miradas están cayendo y te apretaré y no sé Me vuelvas a ver Tal vez después Que es por mi forma de mirar que me seguiste hasta el final Y que por darme la razón nunca escuchaste al corazón Música 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 Música